y entonces quiero que los muchachos por favor me respeten y que nos juzguen porque hay personas que no han logrado que vayan a un terapeuta pero no han logrado la plenitud de nosotros entonces que yo hago yo trato de que esas personas que están en el mal camino vayan lo mejor posible claro entonces por ejemplo una de las más grandes preocupaciones cual carro dejamos cada uno en el carro uno atrás del otro deja el tuyo no vamos a dejar el tuyo no vamos a dejar el mío no dejemos el tuyo cual se debe dejar se debe dejar el más nuevo lamentablemente porque el viejo tiene un choquecito tiene una calcomanía una señal que lo reconoce un farol roto un farol roto el carro nuevo lo primero que no me juzgue el carro nuevo es genérico no tiene aro el carro nuevo nadie le puede marchar además quien va a rayar un carro se está riegando porque tu agarras un carro viejo una mujer a que bueno que sepan atención hombre que el seguro no cubre un carro desbaratado si es por un asunto pasional para que lo sepan no si tu mujer te desbarata el carro el seguro no te lo cubre no es un accidente es un asunto pasional es un incidente es pasional no te lo cubre el seguro ah no pero ven acá ah no Albert pues yo no vuelvo si tu me lo andas buscando yo no vuelvo pero Manny pero así no pero tampoco así Manny Irvin dime entonces o sea por ejemplo que si explica explícame eso del seguro dime dilo del seguro que por ejemplo en el seguro yo siempre he dicho que le he pedido a mi señora pareja que el día que yo haga algo por favor que mejor me parte la cabeza porque se lo cubre el seguro pero el carro no no le digas señora pareja tu amantísima esposa tu esposa que tu amas y que tu no tenés un mal camino que me ha encarrilado que me ha encarrilado en el buen camino pero eso no puede hacerme olvidar el que todavía está mal que no ha logrado lo que yo he logrado pero es que tu estás como marcando demasiado ese interés tú lo que tienes que decir vaya que se salga de ese camino y ya que copien de ti ah no Diana para eso vamos a la casa de la bendición los domingos yo no puedo yo no puedo para eso para que se yo estoy hablando al que está al que está en el camino malo tú te montaste un santo ahora mismo para los tigres y dijiste antes de la pausa que el que va a pasar que le hiciste un daño a los tigres que la producción presente tiraste para antes de los tigres dijiste que el que va a pasar en el centro se para en Coramor se para en Coramor el que va para Managua o en la plaza Duarte en la plaza Duarte ¿cuál es lo de la plaza Duarte? Managua ¿dónde está el supermercado francés? pero tú eres un jipi pero un jipi es muy peligroso ¿cuál es la mejorcita de ahí? bueno la ventaja de tú irte a las cabañas de Managua oye ahora que si te dicen que tu mujer sabe donde tú estás y va para allá tú te puedes dar tranquilo porque en el tapón ella va a coger dos ay que malo ay dios dios pero mira te voy a retirar mi amistad Manín y mira con una amistad pública públicamente y si tú estás en el 12 de mayo en el malecón pues ahí llega cualquier desde la Venezuela tú llegas a cualquiera de las que están en el malecón en dos minutos y Managua pero Managua te pueden decir tu mujer sabe donde tú estás le puso un jipi al carro y arrancó para allá tú sabes que en el tapón de nueve va a coger ya una hora y media o sea tú puedes coger los chiles y te va por la caba o va por Alameda y sale por aquel lado editen este video no lo suban entero Diana no mani Diana es que ustedes están hablando para las personas igual que ustedes y los que no están igual que ustedes que se pongan como nosotros hay que ayudarlos ¿cuánta gente no andan hoy en ese asunto y le dicen yo sé que no está bien descarado yo sé que no está bien Mani te voy a retirar por mi vista yo sé que no está bien por eso el diablo el diablo perdóneme yo sé que no está bien pero esa es la realidad entonces los lunes que generalmente porque no hay nada peor para un amor prohibido que el fin de semana lo peor para un amor prohibido es el fin de semana ¿por qué? porque usted tiene que desaparecer desde el viernes hasta el lunes ay Dios mío porque en la semana tú truquea el trabajo y como un sábado tú sales cuatro horas a comprar un pago sí, sí, sí el sábado como un sábado no se ría no se ría ¿cómo que verdad? ¿qué verdad? no que voy a la otra diciendo que tú me quieras cuestionar a mí yo no me voy a que yo no me va a robar pero no me cuestione mi público exactamente ay tú eres muy abogado Mani a mí me gustaría oír las opiniones de los oyentes lo que ellos se sorprende lo que ellos se sorprende es cuando las mujeres llaman y dicen el manín tiene razón no hay cosas que sufran más óyeme los días donde hay un mayor nivel de depresión y tristeza son sábados y domingo porque están tú no has oído el tema déjame un beso que me dura hasta el lunes sí hay una famosa canción también ¿por qué será? no hay una famosa canción amor a medio tiempo amor a medio tiempo amor a medio tiempo eso es un tema originalmente creo que en inglés entonces part time lover que era de Stevie Wonder part time lover exactamente part time lover tú te sabes muchas canciones pecaminosas que era de Stevie Wonder entonces ¿qué pasa? el viernes cuando tú llegas a esa casa llegate ¿cómo tú sales? entonces tú tienes que hasta el lunes tú no poder ver ese amor que te está volviendo que no está bien Diana Diana no significa que está bien no, no, no ese dolor de sábado y el domingo por eso es que los lunes me voy a detener señores esto es una investigación entonces no era lo loco los lunes tú vas a los parques tanto que yo quería el manín esto es un estudio yoga los lunes los parqueos tienen más vehículos que los otros días de la semana por la desesperación admirándolos admirándolos por más de 25 años para que vean que los lunes se piden más permiso que los otros días de la semana diatri manín ¿cómo que llama la productora de manín? satanas production presenta tú me estás juzgando tú hermano a mí me gustaría exactamente a Mauri tú te viste a mí me gustaría oír a la gente oír a la gente y la pregunta sería muy sencilla ¿qué usted opina de lo que ha dicho el manín? yo sé que las mujeres no van a apoyar pero las mujeres no te van a apoyar pero las mujeres fallan ¿por qué no te pones ese tono de voz así? no, ellas no te van a apoyar ¿por qué no te pones ese tono de voz así? es para sororidad no, 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 no eso no es sororidad usted te ha poseído también ¿qué sororidad? oye, oye ese chantaje que me tiene eso no es sororidad no, no podemos sororidad o sea, la mujer no puede fallar no, ellas no van a llamar la mujer que falla no es tu amiga tú no vas a ser solidaria con una mujer que falle no es que seas media amiga pero ella puede alinear ella le está haciendo daño a otra mujer no, yo le está haciendo daño pero un amigo que falle yo le tiendo la mano sí, pero ella le está haciendo daño a otra mujer comente lo que dice el manín silencio por favor a alguien se le metió el diablo en drogado el diablo entró en drogado tú me estás buscando ok, vamos a ver vamos a ver tú ven aquí ¿qué usted opina de lo que dice el manín? las mujeres no van a apoyar en ese tono tenemos que hablar buenas bueno sí, dígame bueno, yo quiero agradecer públicamente al manín en nombre de todos por favor por favor la radio estaba necesitando eso el manín se ha vuelto la voz cantante de nosotros que en algún punto nos pondremos como Álvaro pero que nos lleve suave que son ahora que estés tranquilo si entran dos llamadas más la satisfacción que me da saber que yo puedo ayudarte un poco que no está bien no, si entran dos llamadas más yo me voy a salir de este segmento el profesor ayúdeme usted me lo dijo el profesor no, porque para eso te ayudo para que no lo encuentre dígame el señor dígame ochenta bendiciones ilvin, una estrella gracias hermano muchas gracias él no te va a apoyar perdón cuando yo era joven por lo de la nevera era que cuando la limpiaba mucho le salía un pequita está bien ya está mal lo que dije no, porque él metió un bendiciones para distraer metió un bendiciones y metió un nevera pero dijo que soy una estrella porque sabe que falló en algún momento que me tape los oídos ay mi madre no me lo hagas todos los cariños el marín es correcto ay no Diana por favor las mujeres fallan pero es que tú no puedes juzgar una mujer porque haya fallado entonces el mundo de los perfectos pues vámonos no, no es que es el mundo perfecto te voy a hacer una pregunta mírame a los ojos ay cuidado cuidado Diana dime a ti no te hubiese gustado espérate mira mira ya no quiere que yo le diga pero oye esto me escribe una persona que la voy a proteger dice que las cabañas de manos guayabos tienen diferentes vías para escapar ¿cómo así cabañas? por la 27 de febrero que la caoba por detrás de Carrefour saliendo por los ríos no, pero son Satanás produjo sí tú sales hasta por Alameda tú sales hasta por Alameda eso lo hizo el diablo chino fue con la Colombia ah y tú sabes por dónde te puede meter por la 20 por adentro de Herrera pero venga acá mi hermano que pagarrate por ahí hay que vivir ahí por la palma no se ría de eso quién es que edite tu video tú yo Diana pero por favor pero no venimos a juzgar oye lo que vamos a hacer los jueves trae un pastor editen eso los jueves tú traes un pastor editen eso voy a ¿cómo se llama tu pastor? voy a a Dulve 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 que venga el jueves mira mira a reprender Víctor debería venir con hablar igual que yo ay 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 Víctor Lomo dice por aquí otra persona está tranquilo que lo vaya a proteger ojo chicoidad ¿quién te dice? si nos manda saludar yo quiero mucho a Diana pero pero el manín tiene no no el mundo está lleno de personas que fallan lo vamos a dejar solo que ya no nos abandonen manín deja de estar apoyando señores conferen lo que llamen por favor ayuden a mejorar esta suciedad no me dejen luchar solo si llamo a otra persona me voy a salir no me voy a salir no me voy a salir buenas buenas si buenas 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 diga usted apoyando al manín gracias mi hermano gracias apoyando al manín déjame decirte y después cuando tienen un problema como es que dices déjame decirte déjame decirte resolvieron el problema en Manolo resolvieron el problema en Manolo el que yo denuncié la semana pasada la factura muy bien pues intercede para que la gente estemos prohibidos a mi me gustó ahí ahí es lo único que yo he estado de acuerdo con usted porque eso usted se lo sabe ese proceso ¿verdad? el que los dueños de Manolo son los mismos dueños del hotel entonces tú pagabas con la tarjeta y te salga el nombre del hotel entonces digo yo hágalo al revés pónganlo todo a nombre Manolo y cuando tú vayas al hotel salga la tarjeta a nombre Manolo entonces ya ellos están solucionando ya lo independizaron a los buenos ojalá sean mujeres que llaman yo no apoyo al manín muy bien muy bien espérate pero perdón que no solté los casados que quieran llevar vida de solteros que se divorcen para que puedan llevar su vida de solteros no está de acuerdo bravo 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 mujeres con principio llamando a este programa o sea que la que vaya no tiene principio no lo tiene ni fin tampoco siguiente siguiente buenas a los buenas a los buenas billado de lo que voy ganando buenas espérate espérate buenas estoy apoyando al manín no pero no puede ser ahí tiene por favor no es un hombre fingiendo la voz oye ahora no es un hombre fingiendo la voz no porque la otra se ve muy clara van como cuatro cinco mujeres y una dijo que no me apoya las infieles silencio silencio buenas 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 apoyo a satana produción apoyo a satana produción ay dios mira mamora como que dice la canción no pero ustedes como yo decía los otros días como el que duró 50 años fumando y desde que ve que uno prende un cigarrillo ahí va a darle una charla no mi hermano siéntese al lado y chupale su humo sin querer porque usted duró 50 años fumando tiene cinco años fumando no le dañe su tarde hasta el avión fumó exacto tú fumaste los pediatras recibían los muchachitos con un cigarro en la boca cuando yo estaba chiquito entonces tú duraste 50 años y vienes ahora te pasa uno por otro deja eso no le dañe su tarde déjalo que él coja tiempo y tú lo vas aconsejando manín deja de estar influenciando en la gente por favor vamos a ver dígame ¿cómo están todos? estamos bien esperando que usted una opinión sensata Diana te apoyo estoy contigo gracias pero el manín tiene razón no te fuiste a comer la paja el manín y ese yo apoyo el manín te fuiste a comer la paja profesor usted me da a su hermano profesor ahora yo le voy a hacer una pregunta profesor yo le voy a hacer una pregunta para que usted me entienda que yo lo que soy un preocupado se fue con la paja para que usted entienda que yo lo que soy un preocupado usted no ha visto profesor usted no ha visto mi estilo de vida ah no claro yo orgulloso de usted entonces profesor pero que pasa no puedo irme a sentar en mi casa feliz en mi hogar tranquilo después de haber quemado etapas que no tuvieron bien pero las viví porque fallo Albert Mena te están dando una caballita porque Albert Mena a favor de la familia entonces Albert Mena ahora es el más santo más santo que el papa ahora sí que recuerdes Albert Mena que todavía tú tienes un viejón ese es mi pasado ese es tu pasado para arranquen a llamar con nombre tú como la indomable una mujer atrapada una mujer atrapada por su pasado suéltame el pasado señores maduren que es un tema serio ay Dios mío no pero yo estoy hablando en serio el pasado la indomable una mujer atrapada por su pasado suéltame el pasado mira oye Irving tiene razón 100% lo voy a proteger cuánta verdad en una persona debería ser el pastor del método amatorio oye oye Irving porque es que ustedes nada más le quieren hablar que está quitado igual que ustedes así si es fácil y predican una iglesia donde están toditos convertidos no es con el tigre entonces esos muchachos están haciendo la cosa mal hecha yo no quiero que se le desbarate un matrimonio que yo le estoy diciendo mi hijo si tú lo estás haciendo mal deja el carro por ejemplo le estaba poniendo deja el carro más nuevo si tú tienes alguna gorra de algún militar amigo tuyo lo voy a repetir ahora bárbaro no pero este es grande tiene alguna gorra de algún militar amigo tuyo ponla arriba deja el carro para que si tu mujer llega a desbaratarte el carro y ve esa gorra y dice espérate esta no es y si es un general yo no puedo creer que este nombre que yo admiraba desde perdón a la hora Diana pero yo lo que estoy haciendo es que el que está mal que se recupere que humilde ese muchacho mi amor yo lo que estoy haciendo es que el que está mal que pueda recuperarse sin perder su matrimonio a lo mejor ese tipo en 5 años yo me lo encuentro y ese tipo en 5 años me dice tú sabes que yo iba por el mal camino y gracias a tu bueno consejo nunca me descubrieron oye y en ese proceso pude cambiar y hoy soy una gran persona y estoy feliz con mi hogar eso es lo que yo quiero pero yo no puedo poner que la gente que lo descubra aquí me están escribiendo ahora oye quienes me están escribiendo ahora todos los tigres que juegan su amor conmigo oye que ha pasado lo van a sacar de la liga oye que ha pasado necesitamos el maní de la liga porque yo he cogido el control de las redes sociales de la liga desde que llueve yo estoy subiendo videos se suspendió el juego y grabo a todo el que está ahí y las mujeres de los tigres me aman eso es profesor ya sabemos porque yo tengo amigos que juegan con él y están chequeando y las mujeres oye las mujeres en el patio eso no es mentira dos esposas de dos compañeros de Albert son muy amigas de Isabel y en lo que sus esposos van a jugar sobol con Albert están en el patio de mi casa esperando ahí y están pero tanto el tiempo chequeando el Instagram de Albert porque él como él quemó su etapa a la liga él quemó su etapa él no quiere que nadie vive esa etapa entonces él sube si pasó algo que uno se puso malo se suspendió nos fuimos y ahí tienen que estar los tigres a los cinco minutos en mi casa yo nada más oigo los clavos 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 ¿y qué? Albert subió los tigres con los clavos en la casa está en todo el piso en la sala de llamas lo que pasa es que Albert quiere Albert quiere evitarle ese tiempo innecesario de daño siga juzgando ojalá no fallen nunca me escribe una persona aquí que un día él estaba subiendo las escaleras de un edificio parece que un edificio cerca de donde él vivía ajá y una vecina lo vio y le dijo vecino si usted va a ser infiel trata de que nadie lo vea porque el amor el amor es ciego pero los vecinos no buena esa buena tú me lo ayudó hoy a lo mejor se quedó callado no 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 a lo mejor lo vio y se quedó callado la estadística la estadística que él cogió está hace poco pero esa estadística viene desde el 85 renovándose cada 10 años y se mantiene entonces que pasa es bueno mira como te ríes es bueno que sepa es bueno que sepa que la la gente cree que la única cómplice de la maldad de la delincuencia y lo mal hecho es la noche entonces nadie duda de nadie en la mañana entonces es bueno que tú sepas que esos lugares de 6 a 10 de la mañana no hay manera de entrar está reventado está lleno lleno y tú llegas a las 10 de la mañana a tu oficina normal normal me cogió un ching no tú te levantaste a las 5 de la mañana y tú llegas a las 10 de la mañana a la oficina y nadie duda de ti y ningún hombre que una mujer le salga a hacer de la mañana y llegue a sudar y con la caballa empujada le dice nada en el gimnasio además es bueno que sepan que en el menú en el menú los desayunos son más completos que las cenas de la tarde ¿cómo? para que lo sepan ¿qué ponen en el menú? bueno panque ¿ponen o ponían maní? mi amor es que eso tarda 10 años yo no estoy yo estoy hablando tú él me lo digo recordé claro ten cuidado entonces ¿qué pasa? primero hay panque sí panque tú cafecito por ejemplo tú vas en la tarde y ya no hay café porque la señora el café se va después de la tarde chicharrón de pollo en la tarde chicharrón de pollo refrego yo sé pero dime yo sé chicharrón de pollo refrego y cerveza pero en la mañana hay los tres golpes sanduichitos café con leche jugo de naranja yo no dejé la calle así el menú en la mañana es más completo yo lo que estoy protegiendo gente aquí aquí hay un gran amigo que me escribe y dice el manín es un monstruo una amiga una amiga me escribe y me dice que no le da la razón irving está claro pero ven que mujeres son pero yo dices que mujeres son estas que no te apoyen pero Diana es que tú estás juzgando eso no es sororidad eso no es sororidad deja tu chantaje deja tu chantaje pero es tu género es mi género tú estás juzgando las mujeres no me vengas con sororidad porque tú no fallas entonces la mujer que falla es una mujer que tiene derecho a una oportunidad tú te imaginas tú te imaginas pero que trate de que se detengan que dejen de fallar no es que las juzguen es que dejen de fallar y que apliquen la sororidad con las otras también una persona que falle hoy oiga lo que le voy a decir una persona que falle hoy falla se queda con eso ella sola lo guarda en el tiempo ella se va perdonando ese fallo pero si la descubren es una sociedad que tiene que perdonarlo vamos a la pausa y en breve otro episodio más de Satanás Productions Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva y en las plataformas digitales